La cosmeatra Elizabeth Martínez Daza nos explica cómo cuidar la piel en esta época del año. Contame un poquito qué debe saber la señora, nuestras amigas que están mirando el programa acerca de cómo cuidar la piel en esta época del año. Lógicamente, esta época del año es muy difícil porque tenemos varios factores que son cruciales y que son muy agresivos para la piel, como por ejemplo la pérdida insensible de agua que se trata de cuando uno pasa de un ambiente calefaccionado a un ambiente frío ese cambio brusco de temperatura produce una deshidratación en la piel que es insensible por eso lo llamamos de esa manera. Después también, por otro lado, tenemos una mayor actividad de la glándula sudorípara que trata de mantener nuestra temperatura corporal por lo tanto también nos deshidratamos. Para ello entonces, lógicamente, necesitamos realizar primero una punta de diamantes para ir afinando la piel, para que los productos puedan tener una mejor recepción penetrar más profundamente y aparte utilizar muchísima hidratación no solo una crema hidratante sino también un suero hidratante siempre la crema, químicamente hablando, hace oclusión al suero o sea, es indispensable utilizar el suero que va a aportar, en todo caso, ácido hialurónico que es justamente un componente muy importante en tema de hidratación porque retiene la humedad y la crema que oclusiona ese suero para poder sellar esa humedad. Hay que tener en cuenta que normalmente hacemos, en verano usamos un protector solar pero llega el invierno y pareciera que tenemos que dejar de usarlo y eso no es así, ¿no? Siempre tenemos que tener protección, normalmente los productos con los que trabajamos tienen una protección que es lógica para que lo habiliten en el mercado ya vienen con una protección normal, básica para poder deambular no es lo mismo una protección para una exposición solar son dos cosas diferentes, ¿sí? normalmente las cremas traen una protección de 15 hay cremas hidratantes en el mercado con esa protección justamente para poder estar frente a estas luces dicloricas que son terribles o frente a la computadora porque todos son rayos UV Luego de realizarnos un tratamiento de puntas de diamantes ¿qué es lo que vos aconsejas? Lo que aconsejo es que tengan una continuidad con el uso de las mascarillas hay muchas señoras que les cuesta un poquito depender de ciertos productos que son indispensables las mascarillas hidratantes aportan una concentración mayor que el producto habitual entonces esa mascarilla va a ser un almacenamiento de agua o de la fórmula que ella utilice normalmente lo que va a lograr que cuando, como hablábamos hoy de los cambios bruscos de temperatura la piel esté preparada, ¿sí? y pueda afrontarlos ¿Cómo se vende esa mascarilla? ¿Es una crema? ¿Y cómo se coloca? Es una mascarilla hidratante, se aconseja a utilizar de acuerdo a la necesidad y al diagnóstico de cada piel puede ser una o dos veces a la semana y de acuerdo a lo que la persona esté utilizando hay muchas personas que dicen yo uso un tratamiento antiarrugas o un tratamiento afirmante no es lo mismo la piel tiene cinco funciones y una de las funciones es hidratación entonces hay que trabajar sobre ella ¿Se puede hidratar y luego tal vez poner alguna crema reafirmante o antiarrugas? Podemos combinar perfectamente un suero reafirmante con una crema hidratante arriba y sellar La mascarilla es algo que uno se realiza en la casa, ¿verdad? La mascarilla se la puede realizar en la casa perfectamente después de ducharse, aprovecha la dilatación de poros tonifica, aplica la mascarilla, espera diez minutos retira el excedente y después aplica su producto habitual Elizabeth, sé que debe haber mucho más para dar consejos a las mujeres para informar, para saber cómo tratar la piel sobre todo en esta época del año que uno cree que porque llegó el invierno debe dejar de usar ciertas cosas porque ya no está el sol fuerte y no se expone tantas horas al sol pero la piel hay que cuidarla todo el año y no solo de la cara, cuello y manos Exactamente, las señoras, la mayoría tienen muy bien cuidado del rostro pero cuello y escote, manos es una cosa increíble no la tratan nunca, hay que hacer el hábito ¿Y en las manos es donde se nota la edad? En las manos y en el escote En el escote se nota muchísimo la edad aparte es una zona que es mucho más difícil trabajarla de repente con un exfoliante hay muy poca constancia entonces bueno, recomendamos usar un producto específico los productos están recomendados cada uno para una zona porque los vehículos transportadores son diferentes y la composición también no podemos tratar un producto donde, por ejemplo en el rostro donde la glándula se base tiene más acción que en las manos son productos diferentes Elizabeth, un placer tenerte en Magas y Mujer gracias por todos estos consejos que nos hacen tan bien Gracias Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, espero que las señoras hayan podido tomar algunos de estos tips y bueno, que sigan el tratamiento Y así se van a mantener muy bellas Muy jóvenes Gracias Presentó Farmacias y Perfumerías Bausá Quiero agradecer a la empresa Orlan París que me ha mandado un regalo a través de Farmacias y Perfumerías Bausá miren que belleza que es es un tonalizador ahora se los voy a mostrar tengan en cuenta que el tonalizador se utiliza luego de la base pasamos la base, dejamos toda la piel bien pareja y después damos color con el tonalizador Muchísimas gracias a Orlan París y por supuesto a Farmacias y Perfumerías Bausá y por supuesto a la base de 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 la